El diputado local electo, Carlos Peña Vadillo, detalló que al llegar a la legislatura del Estado presentará una reforma a la ley orgánica del municipio para que pueda cumplir de mejor manera con sus funciones. Impulsará la separación de tránsito y vialidad del Estado con la finalidad de dar un mayor orden a las acciones que se emprenden. Bueno, son temas diversos. En lo personal yo hice el compromiso de que tenemos que trabajar en una nueva ley orgánica del municipio. Los 58 municipios están rebasados en su realidad jurídica y en la demanda social que permanentemente tenemos. Lo viví como alcalde de la ciudad. Fuimos el único municipio que presentó una reingeniería administrativa para poderle dar orden y una nueva vocación a las diferentes dependencias que integran un municipio. Hoy tenemos que llevarlo a la ley, hoy tenemos que adecuar nuestra normatividad a la realidad que viven los municipios y será uno de los grandes temas que llevaré a la legislatura y hice el compromiso junto con el gobernador Alejandro Tello de que buscaremos separar ya el transporte público del tránsito del Estado. ¿Para qué? Para darle mayor orden, para darle un mayor sentido de responsabilidad tanto a quien es concesionario como a la autoridad que vigila y que da seguimiento al comportamiento de quienes son concesionarios. Tenemos que trabajar en esa separación. ¿Para qué? Para darle un mayor orden, para darle límites y alcances a la autoridad, pero también una mayor responsabilidad a quienes tienen hoy la concesión del trabajo en el transporte público en Zacatecas. Pero de ahí se desprende el trabajo en crecer los presupuestos en materia de educación, en materia de respaldo a las jefas de familia, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, al respaldar y fortalecer a los jóvenes en Zacatecas que quieren iniciar un pequeño negocio, que se quieren seguir preparando para seguir respaldando al deporte en Zacatecas. Es decir, son muchas las aristas y los temas que desde la legislatura habremos de tomar. El campo zacatecano, sin duda que demanda la atención de parte de quienes tendremos la responsabilidad en la legislatura del Estado, el acompañar a los presidentes municipales en la gestión. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.